Gracias Francis, televidente de Noticiero, hoy mismo desde Nueva York en Estados Unidos acabamos, tal como usted lo apunta, acabamos de salir al receso bastante extenso estas primeras dos horas y media casi que tenemos de haber ingresado al juicio del expresidente Juan Orlando Hernández en este día número 4. Le comento que los datos que podemos brindarles a nuestros televidentes hoy para que se sientan como que estuvieron dentro de la sala es que el expresidente vestía un traje color negro con camisa blanca, una corbata gris de puntos, lentes y se le miraba con un poco de ojeras. Hoy tuvimos la oportunidad de observarlo más de cerca, de hecho me encuentro posicionada en la sala en la primera banca tras el expresidente, es decir, estamos prácticamente bien cercanos. Y también le comento acerca de cómo se miraba el exalcalde de El Paraíso Copán, Alexander Chan de Ardón, se encontraba de nuevo con su uniforme color naranja, es posado de pies, se miraba bastante con buena condición física y portaba también una camisa blanca. Un dato extra y es que Alexander Chan de Ardón anda en su muñeca, un brazalete perteneciente al centro de detención en el que él está recluido aquí en Estados Unidos. Bastante movido el contrainterrogatorio que pues ayer finalizó Raymond Colón y hoy era continuidad acerca de este interrogatorio y el expresidente estuvo bien pendiente de lo que estaba pasando, incluso pudo escribir unas cuantas notas mientras Colón hacía el interrogatorio y este se las pasaba a Sabrina Trost, que hoy está presente en el juicio, ya que el día de ayer no estuvo, y se los pasaba a Colón para que este pudiera realizarle las preguntas a este segundo testigo. No sé si tiene alguna pregunta, Francis, referente a cómo lucía hoy el expresidente y también el testigo. Yo tengo una pregunta, buenos días María Lucía, un gusto saludarle. Cuéntenme porque al inicio de esta audiencia hubo una pequeña intervención porque uno, como bien lo comentaban ustedes anoche con el licenciado Alberto Melgar, uno de los miembros del jurado se estaba justificando y estamos enlazados a través también de HRN, nuestra cadena hermana, y decían que uno de los miembros del jurado se estaba justificando de que no podía continuar hoy al menos en este cuarto día de juicio debido a que tenía la celebración de un 50 aniversario con su pareja y que además de eso hacían la broma y que le dijeran más bien si la próxima semana iba a estar también porque si no se iba a reportar como enferma. ¿Qué fue lo que pasó exactamente y qué pasó con ese miembro del jurado al fin? Mayra, adelante. Así es, en efecto Claudia, así como usted lo indica, le comento que el día de hoy solo se presentaron 17 miembros del jurado de los 18, tal y como lo informó pues el juez Kevin Castell al principio. De hecho hubo como un pequeño enfrentamiento ya que el juez Kevin Castell consultaba, dio la información de que habían recibido un mensaje vía correo de voz que indicaba que el jurado número 14 no se podía presentar hoy aquí al juicio del exmandatario. Entonces Castell lo expuso ante la fiscalía y ante su defensa Raymond Colón, la fiscalía pues lo aceptó y en eso se levantó Raymond Colón y Estabil. Los dos querían hablar en ese momento Castell pues les dijo que se pusieran de acuerdo que no, que cuál de los dos era el que iba a poder hablar, cuál era la voz del cliente del expresidente. Entonces que sí que Estabil le alegaba que este jurado se debería de retirar porque iba a seguir diciendo que iba a seguir faltando, ya que parece que también ese mismo jurado le dijo que se presentara el día lunes y este dijo que tenía una cita médica. Le dijo que tal del martes, le puso varias excusas. Entonces esa fue como la discusión que hubo al principio del inicio del juicio. Meira y sabemos que tiene poco tiempo porque es un receso corto. Lo último que supimos tras las publicaciones de Inner City Press fue que hablaban de propiedades y de 10 vehículos. ¿Qué pasó luego? Bueno, se siguió hablando de ese tema ya que Raymond Colón, defensa del expresidente Juan Orlando Hernández, realizaba preguntas a Alexander Ardón acerca de las fincas, de los vehículos, de los tractores. Se hizo comparaciones acerca de cuántos kilos de cocaína él podría transportar en los camiones, tanto camiones de ganado como camiones de carga. Entonces él explicaba que los camiones de los ganados se los utilizaba nada más para su trabajo, ya que no le gustaba que sus empleados se dieran cuenta de las actividades del narcotráfico a las que pertenecía. Y ya para finalizar, pues, empezó a hablar acerca de que en el 2008 le pidió a Pepe, ¿qué fue lo que le pidió a Pepe para que se quedara él en el poder? Que ya lo habíamos escuchado anteriormente, que le había pedido que nombrara a su hermano como director de fondo vial, entre otras informaciones que ya habíamos visto. Hasta el momento, esto es lo que puedo informar sobre el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández en su día número 4, Francis Claudia y el abogado Kenneth Madrid, que siempre amablemente se encuentra en estudio apoyando. Completamente de acuerdo, muy amablemente, mostrándonos todos sus conocimientos. Mi querida Mayra, pero nosotros estamos un poco en duda. Le cuento por qué. Porque, pues, pudimos obtener información hasta el momento en donde se hablaba de algunas propiedades, que hablaba Alexander Ardón, que había adquirido al menos 10 vehículos, algunos de ellos de marcas sumamente costosas, y nos quedamos ahí. Queremos saber después de eso qué ocurrió, qué más ocurrió en el lapso de ese interrogatorio que culminó con la suspensión momentánea o con el receso momentáneo de parte del juez Kevin Castel. ¿Qué más se pudo escuchar en el interrogatorio entre Raymond Collor y Alexander Ardón? Bueno, cuando, no sé si ustedes pudieron haber leído, tal vez si me instruyan, porque como sabrán, salimos, no estamos en cuenta de lo que pasa, de lo que ustedes ya han dicho para que nuestros amables televidentes tampoco, pues, volvamos a repetir la información. ¿Hasta dónde se quedaron para yo buscarlo en mis notas y poderles dar? Perfectamente, hagámoslo así, esto pasa en Noticias en Vivo y queremos llegar hasta el último detalle. Quedamos en que el exalcalde del Paraíso Copán, Alexander Ardón, estaba notificando sobre eso. Lo verán ustedes en pantalla, ahí está. Estaba preguntándole Raymond Collor que cuánto pagó, le decía, y que Alexander contestó que compró fincas, autos, construyó carreteras. Pregunta después, Collor, no te pregunte eso, le dice, ¿cuánto pagaste por la casa en San Pedro? Ardón le contesta que 225 mil dólares estadounidenses. La vendí por 500 mil dólares, ayudó a mi padre a comprar una finca. Y concluimos, esto fue lo último que pudimos conocer, ¿cuánto costó la finca de tu padre? Contestó Alex Ardón, alrededor de un millón de dólares en Santa Bárbara. Ahora, Collor vuelve a consultarle, a veces te niegas a convertir números a lempidas. ¿Por qué? Ardón le contestó, no soy muy bueno en matemáticas. Collor le preguntó además, ¿qué tal los autos? Ardón tenía 10 coches. Y por último, el último tuit que pudimos conocer fue que Raymond Collor le consultó qué marcas de auto tenía. Cadillac le preguntó y contestó a Alexander Ardón, que tenía Toyota Land Cruiser, un Lexus, un Porsche. Además, Collor le dijo que 200 millones de dólares es mucho dinero. En eso la fiscalía dice, el abogado acaba de testificar y se toma un descanso. ¿Qué pasó en ese interín entre el penúltimo tuit a este último que es cuando se toma ya el receso? Mayra Lucía. Sí, Claudia, en efecto. Bueno, después de eso, Raymond Collor le consultaba de que si esos automóviles eran vehículos de trabajo y él decía que sí, que si habían tractores, él decía que tenía tractores de ganado, tractores de finca, que eso era lo que al menos él recordaba. Le preguntó cuántos tractores tenía, él respondió que aproximadamente 3 a 4 y le empezó a preguntar acerca de cuánto era la cantidad que costaban los tractores. Y él dijo como que uno pequeño costaba 35 mil dólares y uno grande aproximadamente 70 mil empiras, perdón, 70 mil dólares. ¿Cuántos pequeños? Y él decía que no recordaba porque los compraba y vendía. También le preguntó Colón que en su colección, en su colección de tractores que él tenía, que cuántos él le podía decir que tenía. Entonces, él le decía que no recordaba. Colón le decía que le interesaban los que a él le pertenecían porque él los compartía con su padre, que él hacía en su colección los de su papá y los que él tenía también. Y él decía que habían varios para cortar zacate, porque estoy diciendo textualmente lo que él dijo, de rodaje, para hacer pacas y que a veces se utilizaban para jalar camiones que quedaban varados en las carreteras. Tal vez unos seis tractores. Entonces, también le volví a preguntar que aparte de esos dos vehículos que compró para uso personal, él decía que sí, que camionetas, Land Cruiser, Prados, que cuántos camiones para ganado había comprado en toda su vida. Y él dijo que no recordaba, pero que había comprado varios entre cuatro y cinco. E incluso dio las marcas de los camiones que eran Isuzu e Ino, que más o menos cuánto dinero había gastado en total. En ese momento, cuando le consultó eso, el expresidente Juan Orlando Hernández escribió en la libreta y miraba a Colón y se miraba fijamente con Alexander Ardón, de hecho. Y le preguntaron también acerca de una empresa de construcción que tenía Alexander Ardón también ahí en el paraíso Copán y le dijo que esa empresa se encargaba su hermano, Hugo Ardón. Después le volvió a decir que si volviendo a los kilos, cuánto agarraba un camión de volqueta y él le respondía que 400 kilos. Y que en eso Colón le hizo la comparación que ayer él había dicho que un camión de volqueta agarraba 1.500 kilos. Entonces empezó a decir a Alexander Ardón que no recordaba exactamente que el camión que agarraba más carga era un furgón y dependiendo de cuánto, entre 1.500 a 1.700 kilos. De ahí empezó a consultarle acerca de un camión ganadero y Alexander Ardón respondía que 800 kilos y que si él los usaba para el transporte de cocaína. Entonces él dijo que él tenía un muchacho encargado exclusivo solo para el transporte de droga de 6 a 10 carros porque el transporte donde el transporte de droga lo transportaban a una bodega que estaba ubicada en San Pedro Sula y que eso era importante para él para que no le robaran la droga y también para cuidar la droga. Que los ganados para la finca eran solo para eso y que a él no le gustaba que sus empleados se dieran cuenta a lo que él se dedicaba. Le preguntaron acerca si él tenía ganado, él dijo que sí, le preguntaron cuántas vacas, que no recordaba, dijo, porque vendía y compraba y que a veces tenía 1.000 vacas, otras veces tenía 1.500 vacas. En ese momento cuando empezó a hablar de eso, les comento que el expresidente cerró los ojos, se quedó con los ojos cerrados con unos 10, 15 segundos y le indicó a Troff mientras veía un expediente en una computadora donde se metaban bastantes fotografías. Era como un expediente, tal vez pudo haber sido el expediente que la fiscalía consultó ayer, las fotografías que nos mostraron ayer porque había varias fotografías de las que vimos y le preguntó de que por qué se quería mantener él en el poder. Le dijo que sí, que para mantener el negocio del narcotráfico y ahí fue cuando empezó a hablar acerca de lo de ayer, de qué era lo que él le había pedido a Pepe Lobo para continuar en el poder y fue cuando le dijo que le había otorgado el fondo vial, el ser director del fondo vial, también la pavimentación de las carreteras del departamento de Copán para facilitar el tráfico de los cargamentos y para beneficio de la comunidad. Y bueno, prácticamente en eso nos quedamos, compañera. Tomando en cuenta que es el cuarto día del juicio, ya se ven los ánimos cansados, cómo se ve el expresidente Juan Orlando Hernández también, Alexander Ardón, cómo los pudo observar hoy y cómo vestía hoy también el expresidente. Sí, el expresidente Juan Orlando Hernández vestía un traje color negro, una camisa blanca, una corbata gris de puntos, sus lentes y lo pudimos observar de cerca, como le mencionaba al principio del contacto, nos pudimos sentar exactamente atrás del expresidente y se le miraba un poco cansado como con pocas ojeras. Siempre su pelo bien cortado, su corte de barba candado y bien atento a lo que estaba sucediendo. Y Alexander Ardón portaba su uniforme naranja del centro de reclusión a donde él está viviendo aquí en Estados Unidos e iba esposado de pies en buena condición física y con una camisa blanca por dentro. Y recordándole a los televidentes también este dato acerca de que Alexander Ardón portaba un brazalete que pertenece a la cárcel en donde se encuentra recluido. Gracias Mayra, queremos muy amablemente darle paso al abogado que quiere hacerle algunas consultas pero queremos saludar muy amablemente a todos también nuestros televidentes que se conectan porque no pueden, porque no están en su casa, por diferentes situaciones pero que nos sintonizan a través de nuestra página en Facebook de Noticieros Hoy Mismo y también a nuestra página de YouTube. Gracias, gracias por informarse con nosotros. Mayra, tenemos también consultas del abogado porque yo también tengo una más pero primero que sea el abogado que pueda interrogar sobre lo que está pasando allá adentro porque usted es el que más sabe de eso, usted es el experto. Saludos Mayra, que esté bien por allá, aquí gracias por esa retroalimentación que nos hace a todos los hondureños pero quería consultarle, siempre se ve a Alexander Ardón firme, frío, siempre bajo la misma actitud que usted nos comentaba que estaba el día de ayer y no sé si ustedes han comentado allá que están cubriendo la fuente cómo se ha separado un poco el contrainterrogatorio del hecho principal de poder probar la conspiración y son más hechos encaminados a probar la actividad ilícita del testigo y los grandes capitales que había salido de la droga. Cuéntenos un poco ustedes cómo han visto esta circunstancia por allá. Un saludo a este estudio, abogado Kenneth. Sí, le comento que el exalcalde, Alexander Ardón, siempre firme con sus respuestas viendo fijamente al expresidente, de hecho no baja la mirada él responde contundentemente sus respuestas la fiscalía pues ha tratado como de, obviamente pues, de ver cómo lo acorrala pero él siempre ha sido bien firme con las respuestas que ha brindado De hecho, un dato extra que tenemos también es que Raymond Colon solicitó que no se utilizara en las respuestas de Alexander Ardón el juicio de Tony Hernández sino que solo se le vinculó, solo vinculación pero no con el juicio de Tony Hernández sino las vinculaciones que él tenía, que el expresidente tenía con su hermano. Mayra, más temprano también comentábamos junto a Jacqueline Redondo pero queremos hacerle la pregunta a usted, usted que está ahí que sabe lo que está pasando, que intuye muchísimas cosas al ver y que además consulta lo que está pasando Desde anoche ha dicho Raymond Colon que para hoy se espera una gran sorpresa También se ha logrado conocer sobre el nombre, incluso se dijo en la corte el nombre de una persona, un miembro de la Policía Nacional o un investigador, miembro de la Policía Nacional, es verdad, abogado un miembro de la Policía Nacional que estaría hoy siendo parte de este juicio Entendemos que como testigo también ¿De qué se trata esa gran sorpresa que ha anunciado Raymond Colon para hoy? ¿Conoce usted? No Claudia, nosotros solo nos hemos quedado con la versión de la defensa del expresidente Raymond Colon que nos dijo que había un testigo sorpresa el día de hoy Más sin embargo, aquí los medios de comunicación no han especulado quién podría ser Estamos con la misma expectativa que usted de querer saber quién va a ser este tercer y último testigo porque lo que sí nos confirmó ayer Raymond Colon es que solo eran tres testigos ya hemos visto dos, José Sánchez, Alexander Ardón y a la espera, pues, en el transcurso, me imagino, después del receso después del almuerzo, podríamos conocer quién es este tercer testigo en el juicio del expresidente Se habló del agente Miguel Reynoso que según en publicaciones se trataría de la gente que fue el encargado de hacer la entrega de esas denominadas narcolibretas Claudia, en los apuntes que nosotros tenemos no lo hemos, no lo, no lo, no lo escuchamos Fue más temprano, incluso el sitio Inner City Press hablaba sobre la inclusión de este agente de nombre Miguel Reynoso que entenderíamos también puede ser un seudónimo para poder de alguna manera proteger su seguridad, abogado Sí, por supuesto y va a ser interesante saber el nombre de ese testigo porque vamos a ver si es algún agente encubierto o si realmente es otro de los testigos que de la misma categoría que ha estado utilizando la Fiscalía Federal, ¿no? ¿Categoría significa narcotraficantes confesos? Correcto, así es pero sería interesante porque la DEA ha dicho que son años de tener agentes encubiertos años de estar desarrollando esta actividad sería muy interesante si la Fiscalía tiene otro tipo de estrategia con el otro testigo que viene va a ser muy interesante poder verlo y ahí vamos a definir hacia dónde es que van Vamos a verlo entonces ¿dejamos a Mayra Lucía? Entonces porque ya concluyó este periodo de receso y no queremos que se pierda ni el más mínimo detalle, Mayra Lucía nos conectamos a mediodía, ¿le parece? Gracias Mayra Así es, gracias compañeras Les comento que se encuentra lloviendo aquí en Nueva York ya así que vamos a ingresar a la corte y en un próximo contacto les seguimos comentando desde el cuarto día de juicio del expresidente Juan Orlando Hernández desde aquí, desde Nueva York, Estados Unidos Muchísimas gracias Gracias Mayra Saludos